Continuamos desde el Colegio de la Alta Gracia de este municipio de San Francisco de Macorís, específicamente en el Colegio Electoral 00252, donde acaba de ejercer su voto el diputado por el PRM Olmedo Cava. El proceso hasta esta hora, diputado de la mañana. Bueno, el proceso va bien. Lo que hemos visto es realmente ha estado lento en la afluencia de votantes. Eso no es solamente aquí en San Francisco, sino en toda la provincia y creo que en todo el país. Yo creo que vamos a aprovechar para invitar a todos los ciudadanos de San Francisco y la provincia de Duarte que asistan a votar. En esta oportunidad yo hago una invitación que vayan a votar por el candidato de su preferencia, pero que vayan a votar, porque eso realmente fortalece la democracia y además le da el derecho, porque cuando usted participa usted puede reclamarle a los candidatos que salgan electos. Si usted no participa, usted realmente se descalifica en términos prácticos para esos fines. De manera que invitamos a los franco-macorizanos que acudan a votar. El proceso va en orden, va tranquilo. Hemos recibido informaciones de que en algunos lugares se dan la compra de cédulas. Y yo creo que vamos a aprovechar para hacerle un llamado de que realmente continúe en esa práctica. No hay manera ya de cambiar la voluntad del pueblo de San Francisco de Macorí. Ya nosotros hicimos una primera evaluación a boca de urna. La primera encuesta indica claramente que Siquio, tal como decían las encuestas, está ganando ampliamente y que será el próximo alcalde de San Francisco de Macorí. En relación a la segunda etapa de este proceso, sabemos que ya cerradas las votaciones, aproximadamente las 5 de la tarde, ya los partidos, las organizaciones políticas, se dividen en lugares estratégicos. ¿Ha diseñado el PRM ya un lugar específico donde pueda empezar a recibir informaciones? Nosotros tenemos varios lugares, pero preferimos en hora de la tarde comunicarle, porque básicamente ya son para la militancia y dirigente con las informaciones del lugar de cada colegio. En hora de la tarde nosotros vamos a divulgar esa información, principalmente para los medios de la prensa, para que puedan ir a recoger ya los resultados y cualquier otra información con respecto al desarrollo del proceso. Bien, ahí escucharon al dirigente del PRM y también diputado por la provincia de Duarte, Olmedo Cava. A ustedes agradecer que continúen en sintonía, siguiendo paso a paso todas las incidencias del proceso de elecciones extraordinarias municipales 2020 a través de Telenor y todos sus canales. Gracias, Joanny Pauli.